Tiene a todos deslumbrados. Simone Biles tiene 19 años, mide apenas 1 metro 45 centímetros, es parte del equipo de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y busca ser la primera en lograr 5 medallas de oro. Si lo logra, superará incluso a Nadia Gomanechi, que tuvo 3 oros, una plata y un bronce en Montreal de 1976, y a Larissa Latinina, que tuvo 4 oros, una plata y un bronce en Melbourne 1956. Por lo pronto, ya cuenta con el oro por equipo y este jueves se disputa la final individual femenina en el Arena Olímpica de Rio a las 15 horas. La joven, que deslumbra por su agilidad, es una ganadora desde mucho antes al sobreponerse a una infancia complicada.